Invitados, en el disco de Guadalajara, en la exitosa, la radio del Perú. Algo para arriba. Un militar del hombre ahora. Muchos militares tras damas a un momento de sufren muchas de sus militaries, y no hay la que tengan alguna vez en su vida en el euro por episodio de un hecho de su vida. Pero generalmente... ¿Estas simplemente? ¿Qué tal, entonces? Gracias. En tres. Tres, está bien. ¿Tres? por favor, lo puedes ir enfocando hacia adelante y eso sí, eso es muy delicado, muy delicado de la guerra del Taño, ya pasé en la opinión y de todo eso, nosotros hemos convocado un médico, un doctorista un médico que además de haber hecho la carrera en medicina ha hecho una especialidad solamente en urología es el doctor Luciano Núñez Bragairac nombre debe ser europeo, parece checo lo vamos a presentar Luciano Núñez, gracias por estar con nosotros y vosotros, saludos y vosotros, saludos y yo creo que es una deuda porfa nuestra marca, junto a todos, la compañía que siguen en cuenta con el que es una enfermedad frecuente es básicamente como una enfermedad frecuente en las enfermas de mujeres pero también se presenten hombres la idea es que también se presenten hombres y no solamente incluyen obviamente las infecciones que se producen aquí hay 20,000 nubes de un interior que se ha convertido en el acceso de la policía de Ciudad de la Vista en la zona del aeropuerto de la zona del aeropuerto, además en el apérito como dices, todo lo que se ha hecho urinary además también puede aprovechar de eso, porque puede ser el caldo, el caldo de la región y también voy a hacer la consulta de acaso, porque uno no tiene todo un gran campo de acción y ya saben, a un momento en el camino que se ha anunciado que es que pueden llamar acá el próximo 90 y el documento de acaso, que ya son 4.7 millones y también, también anunciamos que el día de hoy, a todas las... ...es que hay que pasar, ¿no? No, sí, sí, grande ¿está quitando? 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 Quena meter o nada... ¿está quitando? ...bueno... Doctor, el enunciado...